Introducción a la placa IoT-02. En este vídeo vamos a ver dónde está el repositorio del proyecto, un poco de esquema electrónico, algunos componentes clave de la placa, configuración del IDE de Arduino y la programación del firmware. Para comenzar, el proyecto está en el Github, en esta página, en este enlace que podéis aquí visualizar. El esquema electrónico está desarrollado con KiCat y básicamente tiene un SP32 como microcontrolador base, tiene un relé biestable que nos permitirá tener un consumo muy bajo en dispositivos IoT. Tenemos una bobina de SET y una de RESET y un imán nos mantiene cuál es su último nivel. Tenemos los botones de RESET, el botón de programación que también se puede utilizar como entrada, estos dos otros botones. Tenemos una alimentación que va por el bus microUSB, hay una placa LoRa en el reverso de la placa, la fuente de alimentación que pasa los 5 voltios del microUSB a los 3,3 necesarios para el SP32, cuatro LEDs, una conexión a un sensor BMI280 del bus I2C, una pantalla OLED, la placa de programación, TXMRX para hacer la programación desde el IDE de Arduino y tenemos también un chip para la comunicación industrial Modbus. También tenemos estos MOSFETs que nos permiten comunicar entre la tecnología de 3,3 voltios a una tecnología de 5 voltios. Esta es la parte de la CPU, aquí podéis ver las señales y los puertos reales que corresponden a cada una de las conexiones de la placa. La placa está basada en un SP32, es un microcontrolador bastante potente por su tamaño y tiene un precio bastante económico. Y dentro de la CPU tenemos, entre otros puertos, el puerto Serial Port Interface, el SPI, para comunicarnos con la placa LoRa. Tenemos comunicación I2C que se utiliza para la pantalla OLED y para el sensor BMI280 de presión, humildad relativa y temperatura. Y otros puertos, por ejemplo, la WART que se utiliza, entre otras cosas, para poder comunicarse con el Modbus. También se hace la programación con otra de estas WARTs. Y tenemos también entradas analógicas digitales que nos permiten, por ejemplo, leer el nivel de luz. Dentro tiene un sistema de radio con una antena a 2,4 GHz que puede ir tanto en modo Bluetooth como con Wi-Fi. Tiene además dos cores de tipo extensa, tiene un relé. Tiene un relé. Tiene un relé de tiempo real. Nos permite hacer criptografía con hardware de aceleración y otras características que igual iremos viendo. Está apantallado, cosa que nos permite pasar las normativas de emisiones electropagnéticas. El relé diestable es un relé muy interesante en el mundo de Internet de las cosas, porque tan solo con 3 milisegundos podemos tener el tiempo de set, o sea, de poner el relé en modo set o en 3 milisegundos en modo reset. Esto nos permite tener un consumo muy bajo, a diferencia de los relés convencionales, que hacen falta que estén siempre en marcha para mantener el set o el reset. Este es el chip ModBoost. El chip ModBoost es un Max 485, en este caso, que va a 5 voltios. Y aquí tenemos las resistencias de final de línea para el par trenzado ModBoost. Para hacer pruebas, podéis adquirir un convertidor USB ARC485. Aquí tenéis el enlace. En este caso, como funciona a 5 voltios y el SP32 funciona a 3,3 voltios, hay estos MOSFETs que nos permiten, de manera bidireccional, pasar las señales de 3 voltios a 5 voltios. El módulo LORA nos permite hacer comunicaciones en frecuencias sub giga. En Europa funciona a 868 MHz, en América a 915, en Asia a 473 MHz y en otras regiones, como el sudeste asiático, Australia, usan frecuencias diferentes. Básicamente, Europa y África y Oriente Próximo utilizan 868 y en América y Sudamérica 915. Hay dos dispositivos que se comunican mediante el protocolo I2C. En este caso, veis la placa lila, que es un sensor de Bosch, BM280, que nos permite hacer la lectura de la temperatura de la placa. Siempre hay una diferencia de 4 grados, aproximadamente 4 grados o 4 grados y medio entre el ambiente exterior y la temperatura de la placa. Y tenemos aquí una pantalla OLED que nos permitirá hacer también mediante comunicación I2C, comunicaciones y algunas visualizaciones. Este proyecto ha estado realizado con KiCat. Tenéis las fuentes del proyecto en el Github. Y se puede programar, entre otras plataformas, con el Arduino IDE y con el platform Ayo, que está basado en la plataforma de Microsoft DS Code. Para añadir el SP32 al IDE de Arduino hará falta que sigáis estos pasos. Básicamente, en Fichero de Preferencias tendréis que ir a URLs adicionales de gestos de placas y copiar este enlace. Una vez este enlace está copiado, en el menú de herramientas o de placa tendréis que buscar el SP32 e instalarlo. Esto tarda un rato porque son unos 300 megas el tiempo que tarda en bajarse. Y una vez instalado, tenéis que cerrar la ventana emergente de instalación y seleccionar en herramientas placa el módulo SP32. . Y después tenéis que seleccionar el puerto adecuado cuando conectéis mediante el cable mini USB a la placa de programación. Y tendréis que buscar el puerto COM, si estáis en sistema operativo Windows o el barra de USB 0 o 1 en sistemas Linux. Os aconsejamos para las prácticas de este curso, bajaros las bibliotecas para el IDE de Arduino. Hay muchas, pero para hacer las prácticas que haremos durante el curso, os aconsejamos que bajéis esta biblioteca. Son unos 493 MB en diferentes bibliotecas y que permiten compilar estos ejemplos de código. Es importante que cuando bajéis estas bibliotecas las instaléis en el directorio Libraries presente en la carpeta Arduino. Y después veréis también que la carpeta Arduino tiene los códigos allá y en Libraries es donde tenemos las bibliotecas. Esta es la secuencia para pasar a modo de programación en la placa IoT 02. Tienes que apretar el botón rojo, luego el blanco y básicamente la secuencia es esta de aquí. Ponemos aquí el botón rojo, que es este de aquí, luego el botón blanco y lo cero, luego dejamos subir el botón rojo y luego dejamos subir el botón blanco. En este modo tenemos que la placa está en modo programación. Después pondremos la placa de comunicaciones para poder hacer la programación. Y luego aquí se conecta el cable mini USB para poder hacer la programación. Habitualmente lo tendremos en este modo. Luego haremos, por ejemplo, Reset para poder ver cómo funciona el programa que tenemos subido. En este caso tenemos un programa de ejemplo que se tiene por defecto. Que veis que, guardando los botones, se van cambiando las pantallas y se ven también los LEDs. Aquí veis el nivel de luz que cambia en función si está la LDR que está aquí. Es una fotoresistencia. Podéis ver cómo va cambiando. Para subir el firmware os aconsejamos como primera práctica poder subir este código que podéis encontrar en el Github. De acuerdo. Y haciendo la combinación de teclas lo ponéis en modo programación. Y después, para poder subirlo, habéis de apretar el botón circular con una flecha. Esto nos permite hacer la programación. Esta placa se puede conectar físicamente con otros dispositivos. Tenemos que hay algunos pines, como estos de aquí. Aquí veis que hay unos pines de salida y unos pines de entrada. Y aquí, en la foto que hemos puesto, hay una placa de relés. Básicamente, como tenemos tres salidas, podemos controlar hasta tres relés diferentes. Y tenemos también aquí tres entradas y cuatro salidas de relés. Y tenemos tres entradas, que en este caso son interruptores sin tensión. Aquí hay un relé tipo RIT, que es magnético, y estos son finales de línea estándar. Esta es la demostración práctica de cómo funciona la placa, la que tenéis por defecto. Podéis ver cómo, cambiando los menús, veis la temperatura, la temperatura relativa y la presión atmosférica. Y después tenéis también la lectura de la LDR. Ya sería el momento del turno de preguntas.